Son ya las 21 horas con 21 minutos, 9 con 21, ya revisamos el tiempo. Estos días han estado tremendamente calurosos. No sé si yo o todo el mundo, bueno, hasta calor durante estos días, a temperatura sobre los 20 grados, cosa que no es habitual en esta parte de Chile. Sí, por ejemplo, vamos a los 18, 19, 20, pero hemos estado sobre los 20 todos estos días. Está a mi lado un amigo, por supuesto, de años, para dialogar acerca de deportes, David Elías Cisternas. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches. Un gusto saludar, como es de costumbre, a toda la gente de Elota, que nos sintoniza a través de la frecuencia número 4, en Elota, Coronel, San Pedro, La Paz, y en todos nuestros alrededores. Bueno, no cabe duda que tú manejas tremendamente bien el tema deportivo, David Elías, toda tu pasión, el tema del fútbol y el deporte. Y cosa curiosa, a mí también me gusta harto el deporte. Tenía anotado lo que es en los play-offs, la Copa Sudamericana, todo el tema, pero tú eres el experto de eso. Bueno, se agradece por sus palabras. Tal como lo dice Marcos, en el fútbol amateur, comienza la hora de la verdad. Este trabajo realizado por la Asociación de Fútbol del Carbón, que es conocido en todas las fronteras deportivas de la octava región, primero porque es la asociación de fútbol más grande del país, con un registro sobre los 7.200 jugadores. Segundo porque es la que alberga mayor cantidad de clubes, 34, alguna vez fueron 37. Y tercero porque el formato de torneo, el cual ya lleva tres años o tres temporadas, ha concitado la atención de mucha gente. La muestra de Botón es que la temporada anterior, cerca de 2.000 personas se reunieron en una cancha que no cumplía con las exigencias de seguridad, pero de igual forma la gente se da cita. Y ahora esto parte ya mañana, con cuatro importantes partidos, los cuales van a ser seguidos muy de cerca con la información de una persona también que, debemos decirlo sin tapujos, es la de mayor constancia en la información deportiva en materia de la zona, como es nuestro colega y amigo Johnny Yáñez, y que se va a coronar, con la guinda de la torta, con la transmisión de la final, a través de estas pantallas y que, por supuesto, estaremos trabajando al servicio de todos nuestros televidentes. Como lo decíamos, son cuatro partidos. Se le va a agregar, en principio, un encuentro que va a definir un título, al parecer, o la entrega prácticamente de la Copa, en la serie de primer adulto entre Luis Vera y el conjunto de Lautaro. Después, los cuatro partidos de playoff, en donde son ocho los equipos que clasificaron, y este es el orden de los encuentros. A las 11.45 partirá el Club Deportivo Lautaro enfrentando a Unión Libertado. Luego, Jorge Robledo, en el duelo que se podría decir más parejo, enfrentará al cuadro de José Vergara Keller, institución representativa de la populosa población Isidora Goynechea. Y después, a las 14.45, Palestino enfrentará a Idagüe, el actual campeón de la fase normal del torneo antes de llegar a playoff. Y a las 16.15, el último partido, lo sostendrá el actual campeón regional, Estrella del Mar, que enfrenta al conjunto de Juventud Unida, una institución que está apostada en el sector banner, muy cercana de ahí. Por lo tanto, se pronostica un buen marco de público para este partido y para todos los encuentros, donde esperamos el costo de la sesión es de sólo 500 pesos. Se jugará en el estadio municipal de Lota, una carpeta sintética, una superficie que va a instar a que los equipos jueguen buen fútbol y que, por supuesto, la gente que vaya y cancele los 500 pesos pueda irse satisfecha de haber visto una buena jornada futbolera acá en la Comuna de Lota. Por supuesto. Entonces, eso con relación al fútbol amateur, que considerará la tensión del fin de semana largo, ¿ah? Así que súper bien esta actividad que va a ser Teleto, obviamente. Bienvenido entonces a estas pantallas, David Lías. ¿Y qué partido se llevará, se transmitirá exactamente, David? A ver, la transmisión del partido va a quedar expuesta a lo que hagan estos rivales. A todo esto queremos resaltar, y por gratitud de la dirigencia de la Asociación de Fútbol, el que este canal... Yo sé que van a haber más medios inmersos y se agradece. Por ejemplo, nuestros colegas de Cornel, Manuel Gatica y Miguel Torres estarán también cubriendo el evento y van a ser bienvenidos. Pero en voz del presidente, aduce que este es el canal oficial de lo que son los play-offs, y en compañía también de Radio Carbón, que nos tomamos tribuna también en este importante noticiario de darlo a conocer, hará historia transmitiendo por primera vez fútbol amateur. Y es por eso que va a tener otra connotación, va a tener otros ribetes, estas transmisiones de partidos, Radio Carbón está comprometida en transmitir una de las semifinales y la final. Teve Lota Comunicaciones estará comprometida en la transmisión de la final. Estaríamos con Johnny Yáñez trabajando también, y en compañía de todo el contingente humano que acá trabaja en esta casa televisiva. Y en una de esas también podríamos agregar alguna semifinal dependiendo de lo que todos sabemos, de la comercialización también de este producto en donde sabemos, acá se hace un esfuerzo sobrehumano manejando cientos de miles de pesos en equipos, a disposición de que la gente de Lota, Coronel y San Pedro, pueda ver cómo se realizan las finales y las fases donde van a dirimir el campeón, o si se repite el plato, en una de esas cuadras del palestino, que recordemos son los actuales monarcas, y que por supuesto va a trascender en las fronteras de nuestra octava región. Esto porque sabemos que TV Lota es el único canal con señal online, y que se puede ver a través de todo el orbe, y Radio El Carbón, la radio madre de Radio Bio Bio, también al dar a conocer esta información va a trascender al otro lado también del Bio Bio, valga la redundancia, y por supuesto a través de nuestro país. Es por eso que hacemos el llamado a la gente de Coronel, a la gente de la provincia de Arauco que nos ve a través de la señal online, a la gente de San Pedro, que venga al estadio. Tengo entendido por información de nuestro colega fuera de cámara, Johnny Yáñez también, que ya se instalaron las galerías Mecano, gestión hecha personalmente por la dirigencia de la Asociación de Fútbol del Carbón, encabezada por Carlos Rodrigo Solar, y que va a dar un pie por lo menos a que 400 personas estén cómodamente sentadas. Recordemos que el estadio tiene una galería cuya ubicación da para 5.000. Sabemos que las instalaciones no son de las mejores, pero por lo menos habrá capacidad para que unas 800 puedan estar cómodamente sentadas. Y el entorno intenta estar, por ejemplo, en el pasto, en familia, mirando los encuentros, así que va a ser un lugar más seguro que lo que, en donde se jugaba antes como cancha Neptuno. Eso es lo que en panorama deportivo futbolístico de nuestra zona se refiere, Marcos, podemos dar a conocer, porque tal como usted lo decía, está la Copa Sudamericana también, y tantos otros eventos deportivos que se vienen en esta época. Pero cuéntanos de eso, Darío Elías, ¿qué pasa con la Copa Sudamericana? ¿Cuál es tu pálfito para mañana? La Copa Sudamericana ha subido, tú sabes, de nivel. Por ahí había una comparación, que son odiosas, por supuesto, y estamos claros que la Copa Libertadores es importante, pero la Copa Sudamericana ha ido de menos a más, no sea de duda, y es tan importante como la Libertadores. ¿Qué pasa con la U? Bueno, primero, hacer, dentro de este preámbulo que acaba de hacer tú, Marcos, hablar acerca de esta Copa Sudamericana. Odiosas comparaciones, y es verdad. Antiguamente, Copa Libertadores era el torneo de mayor importancia, de mayor alcurnia que había en el concierto sudamericano. Hoy por hoy, Copa Libertadores es el gran torneo, pero que se juega en el primer semestre del año. En el segundo aparece esta Copa Sudamericana antiguamente llamada Comebol, Comebol, digo, que representaba las siglas de la Confederación de Fútbol Sudamericano, pero que era prácticamente casi por invitación. Hoy por hoy son los mejores equipos de Sudamérica, los mismos que van a la Copa Libertadores, los que participan en esta Copa Sudamericana, y es por eso, de la importancia que tiene lo realizado por la Universidad de Chile, que todavía está invicta, que tiene la defensa menos batida, y que va a enfrentar al mejor equipo del Océano Pacífico, podríamos decirlo así, de los últimos cinco años, como es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y hay que esperar de que el cuadro azul, lo hecho a lo largo de esta trayectoria, eliminando equipos como Flamengo, Nacional de Montevideo, lo pueda catapultar frente al conjunto ecuatoriano, en donde sabemos que Jorge Sampaoli conoce el medio, él fue subcampeón en Ecuador con Emelec, el equipo que representa la empresa eléctrica de ese país, en la final, perdiéndola precisamente frente a Liga Deportiva Universitaria, y ahora puede hacer su revancha. La U está representando el fútbol chileno. El único título de verdad que tiene nuestro balompié durante 105 años de historia, es la Copa Libertadores obtenida por Colo Colo el año 1991. Después podríamos resaltar a lo mejor en el 95, esa Copa Interamericana que ganó Católica por invitación, en donde no quiso ir a Sao Paulo, y ellos derrotan a Zapriza acá, en un 5 a 2 histórico también con el Betacosto y Gorocito. Ahora es la oportunidad de la U. Estuvo a punto, cobrelo al 81 y 82. Casi, casi. Claro. Pero hace mucho tiempo que el fútbol chileno no logra nada, y ojalá que en pos de nuestro balompié, la U pueda tener su primer título internacional también. ¿Y qué pasa, diría, con la promoción que se juega este fin de semana? Wander Naval, Unión San Felipe Everton. ¿Quiere dar los equipos en primera, subirán los otros? Fíjese que se presentó un reclamo, ¿ah? La gente de San Felipe por el jugador Velázquez del cuadro de Osorno, en donde la Asociación Nacional de Fútbol, a través de su tribunal de disciplina, no dio lugar al reclamo. Por lo tanto, se va a jugar esto en el Valle de la Concagua. Sabemos que Nelson Cosio no tiene buenas migas con Marco Antonio Figueroa, dos técnicos muy temperamentales, pero tiene Everton la primera opción, el equipo de segunda, el cual ganó. Y también acá hay una cosa media, no sé, que ocurre solamente en los futbolos chilenos. San Felipe es un equipo que podría permanecer en la primera edición, que es dueño de empresarios argentinos, pero está también Rangers, los cuales tienen los mismos dueños. Cuidado con esa colonización futbolística, que en una de esas, así como hoy hay dueños de dos instituciones, un mismo grupo de personas, más adelante los argentinos se pueden adueñar de nuestros clubes. Y por el otro lado, Naval de Tarcahuano, muchos reclamos hubo, mucha polémica, producto de ese gol marcado casi a los tres minutos de descuento. Va a ir a jugarse todas sus chances. Sé que hemos tenido contacto durante el año con el técnico Víctor Merelo, un hombre de nuestra zona, el cual también juega su partido aparte, porque de lograr la hazaña, lo más probable es que lo quieran retener. Pero mañana, según una publicación a través de la página de la NFP, se decía si es que era Merelo o Carlos Rojas el técnico de Ñulense. Tiene muchas ofertas este estratega, el cual ahora, con el conjunto de Naval, ha alcanzado su madurez plena, en lo que se refiere a dirección técnica en un equipo profesional. Ojalá que le vaya bien, por supuesto, a Naval, por la cercanía que tenemos con ellos, obviamente, y la historia que es lo que presenta en el fútbol nacional. Bueno, ¿qué pasa con los play-offs? Ahora los de arriba, David Lías. Colocoro está casi clasificado, yo no creo que tenga inconvenientes. Católica está como muy cerca, Correo también muy cerca, en la U también. ¿Cuáles son los cuatro, de acuerdo a tu experiencia, aunque cada partido es aparte, ¿quiénes pasan a las semifinales, David? Yo pienso que por conveniencia quedó de mostrar la primera fecha de auspiciadores, de organización, en donde, entre comillas, hubo ayudita para la U, porque esa chilena, si bien era jugada peligrosa del gol hecho por Sebastián Jaime, no se la cobran a los equipos grandes cuando la marcan, hubo, entre comillas, también ayudita para Colocoro, cuando empataban dos a dos, y no le cobran un penal a Gamadiel García, lo que después se produjo en el destape, el conjunto popular por seis goles a dos, lo más probable es que lleguen los mismos de siempre. Y es un signo de nuestro fútbol que el peso de la historia siempre implica los resultados, y va a estar Universidad de Chile, va a estar Colocoro, que si es esa final, va a ser infartante por todo lo que se ha dicho en el año, y en una de esas, cuidado, que Nelson Acosta, como tapadito, puede sorprender, lo ha hecho ya en otras instancias, sabe mucho de estas líneas, y Católica, que tiene que aparecer el fútbol de una vez por todas, ya tiene una buena cuenta de ahorros en la primera fase, está muy cuestionado Mario Lepe por lo que ha hecho, pero a las finales, las grandezas de planteles son las que quedan demostradas que obtienen mejores resultados, en desmedro de los equipos chicos, que tienen buenos equipos, pero no le da para tener mejores alternativas. En conclusión, lo más probable es que veamos una final entre equipos grandes en este torneo de cláusulas. Lo dijo una vez en los comentarios de la radio 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 radio, en Luzinger, tú lo ubicas, ojo con Coro, ojo con el equipo más joven del torneo. Es el equipo más joven, y por ende uno de los equipos más rápidos, pero la U asoma como una máquina de hacer fútbol, y esto no se trata de colorizar nuestro comentario, ni nada por el estilo. Sé que hay muchos hinchas de Colo Colo que nos están viendo, y también de Católica, pero hoy por hoy el sistema implantado, y que impera nuestro fútbol, es el que más resultados tiene, que es el de Jorge Sampaoli, que es la réplica de Marcelo Bielsa. Él lo ha dicho sin tapujos, y en lo personal creo también en la mecanización colectiva de nuestro fútbol, porque no tenemos hombres para, técnicamente están bien dotados como los argentinos, y los brasileños, o los uruguayos, demuestra que puede ser, en cierta medida, el norte que el fútbol chileno debe tomar. Por supuesto, ojalá que le vaya bien a la U, obviamente todos los equipos, tal como hicimos cuando Correloa disputó la final, todos a apoyar entonces el bolso de la semana acá, al equipo azul. Esa es la idea. Bueno, yo quiero agradecer este, agradecer esta oportunidad acá, a la dirección del canal, a la señora Gina, a don Raúl, por estar hablando un poco de deportes, para nutrir también este gran noticiario, que está al servicio de estas tres ciudades, donde llegan las ondas televisivas de TV Lota Comunicaciones, y nos vamos a seguir reencontrando, en el transcurso de los días, acompañando también a mi gran amigo Johnny Yañez, en lo que son los play-offs, y por supuesto, en una vez a quien sabe, más adelante, dejar esa puertita abierta, para poder mostrarle a la gente nuestro trabajo, y también para seguir hablando, de esto que es el deporte más hermoso del mundo, y las distintas disciplinas que se fusionan en nuestra zona, está el básquetbol, están las artes marciales, está también el atletismo, hay mucho de que hablar, mucho de que mostrar, a través de estas pantallas, el único canal con señal online, y que se ve a través de todo el orbe. Gracias, Adelia, la gente buena siempre tiene las puertas abiertas, en cualquier lugar. Se agradece, muchas gracias. Gracias, Adelia.